¡Bendiciones! Bienvenidos a este video. Mi nombre es Angie Guerrero para aquellas personas que aún no me conozcan y hoy les quiero hablar un poquito a detalle sobre el déficit calórico. Realmente el déficit calórico es la clave para la pérdida de peso. Algunos lo van a considerar que es el secreto de la pérdida de peso. Entonces si el video te interesa te invito a que te quedes hasta el final y además te voy a dejar allá abajo un link por si te interesa tener un poquito más de información. Ok, vamos a empezar. ¿Qué es el déficit calórico? El déficit calórico te lo voy a explicar de una manera súper sencilla. Es quemar más calorías de lo que nosotros consumimos o de lo que nosotros necesitamos. Nuestro cuerpo funciona a través de la energía y esta energía la obtenemos al consumir los alimentos. Cada grupo de alimentos, por ejemplo, como son los macronutrientes, tiene diferentes calorías o kilocalorías como se conoce, que es la energía que nuestro cuerpo obtiene. Por ejemplo, un gramo de carbohidrato tiene cuatro kilocalorías. De proteínas también tiene cuatro kilocalorías, pero las grasas, que es el tercer macronutriente, entonces tiene nueve calorías. Ahora bien, existe también otro elemento que nos aporta calorías o energía, pero realmente no es la fuente más óptima, pero se debe de incluir y es el alcohol que aporta siete calorías por cada gramo. Entonces, una vez sabemos esto, cuando nosotros comemos se hace una sumatoria de todo lo que consumimos. Los gramos de carbohidratos que consumiste en esa comida total, los de proteínas y los de grasa, todos se suman y al final puedes obtener un número de calorías o de kilocalorías, lo cual se convierte en energía para nuestro cuerpo. Ahora, cuando queremos entrar en un régimen de pérdida de grasa, por ejemplo, nuestro cuerpo necesita quemar esa energía mucho más de la que nosotros ingerimos. Naturalmente entran diferentes factores, entre ellos está el metabolismo basal. También entra en juego otro factor que nos ayuda a quemar calorías, que es el ejercicio físico o la actividad física. También entra otro elemento que es la termogénesis, entre otras cosas. Pero vamos a hablar un poquito sobre el metabolismo. El metabolismo consume la mayor cantidad de energía que nuestro cuerpo consume. ¿En qué? Haciendo las funciones físicas normales, naturales de nuestro cuerpo, como respirar, como caminar, como cualquier actividad hasta pestaña, nuestro cuerpo quema calorías. Obviamente no tenemos ese total. Ahora, ¿qué tanta cantidad de calorías nosotros consumimos a la hora de realizar nuestras actividades normales? Eso va a ir determinado cuán lento o cuán acelerado tenga tu metabolismo. Aquellas personas que tienen un metabolismo un poquito más acelerado queman mucho más calorías en reposo que aquellas personas que tienen un metabolismo más normal yéndose a lo lento. Ya este último grupo, que son las personas que tienen un metabolismo más lento, entonces tienden a quemar calorías un poquito más despacio. También nuestro cuerpo consume calorías al realizar la digestión, lo que se conoce como termogénesis, aproximadamente un 10%. Pero el otro factor también es el ejercicio o la actividad física que va aproximadamente entre un 10% dependiendo de la actividad. Para nosotros poder perder grasa, se necesita generar ese déficit calórico. Como dije anteriormente, es quemar más calorías de lo que nosotros consumimos o de lo que nosotros necesitamos, lo cual produce una sumatoria en negativo, lo cual el cuerpo de manera inteligente se va a la grasa almacenada, la quema, la metaboliza y entonces nosotros vamos perdiendo peso y vamos quemando grasa. Pero ¿cómo podemos crear este déficit? Pues obviamente controlando lo que comemos. Debemos de llevar un correcto control de lo que consumimos, de lo que ingerimos, medir las porciones, pesar las porciones, ya dependiendo de nuestra capacidad. Entonces al ser la sumatoria total, podemos obtener un déficit calórico. Hay diferentes fórmulas, diferentes aplicaciones que se encargan de eso. También otro elemento que nos asiste bastante, como dije anteriormente, es el ejercicio, es la actividad física, también en específico el cardio ya se ha moderado y también los intervalos de alta intensidad nos ayudan muchísimo para poder lograr ese déficit calórico. Ahora bien, nosotros necesitamos comer. Claro que sí, debemos de comer lo apropiado para poder generar ese déficit y al conjunto de la actividad física, entonces eso nos va a dar ese empujoncito extra que nosotros necesitamos para poder estar en déficit. También otro detallito a tener en cuenta para poder alcanzar mucho mejor un déficit calórico es apoyarse bastante del consumo de las proteínas y controlar bastante bien entonces el consumo de carbohidratos y el consumo de grasas también se maneja para poder hacer todo un balance de esto, pero las porciones de proteínas son muy importantes para que nuestro cuerpo pueda funcionar y pueda mantenerse por mucho más tiempo sin hambre a la hora de estar en un régimen de pérdida de peso. Obviamente todo esto necesito encontrar y nuestras comidas deben de ser calculadas, ya sea a través de que la pesemos, la entremos en una app, en una página o simplemente también a través de las porciones que nosotros podemos mirar que estamos consumiendo las porciones correctas. Ya este método lo utilizan personas que ya conocen su cuerpo, que ya saben qué es lo que lo funciona y que tanta comida pueden comer. Y obviamente para que nuestro cuerpo funcione de una manera correcta y pueda quemar grasa, el descanso es súper importante. Puesto que nos nivela el estrés que podamos producir durante todo el día, a través del entrenamiento, a través del trabajo y todas estas cuestiones, que si no tenemos controlado el estrés, por más que hagamos todo bien, pero no manejemos correctamente esa parte, entonces vamos a estar trabajando un poquito de verde. Por lo tanto, en resumidas cuenta y de manera final, para poder lograr un déficit calórico, lo primero es, obviamente, comer menos de lo que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestro metabolismo, controlando las porciones. Esto se puede hacer midiéndolo, calculando y descansar muy bien para que nuestro cuerpo pueda funcionar de una manera óptima. Nada, muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este vídeo. Si este vídeo te gustó, no olvides comentar, dejar tu like y compartirlo a un amigo o familiar que tú crees que le pueda resultar de utilidad. Te invito a que pases por mis redes sociales, por mi Instagram, el link está allá abajo y por mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.